Dime lo que tienen tus besos, que paralizan mis huesos Me pierden y me traen de regreso, me embrujan te lo confieso Es que solo con mirarte, esa boquita, me imagino muchas cosas Y quisiera contarte, bebecita, que es lo que más me provoca Quédate una noche conmigo, conmigo, hasta el amanecer Tú y yo solo se lo prohibido, sin testigo, te voy a sorprender Quédate una noche conmigo, conmigo, hasta el amanecer Tú y yo solo se lo prohibido, sin testigo, te voy a sorprender Cuando siento el roce de tu cuerpo y el aroma de tus besos Pa' mí se enciende la llama Y es que me provoca darte un besito en la boca Y secuestrarte toda la noche hoy en mi cama Voy a devorarte, suavemente, de la forma en que a ti te gusta Hasta que revela el misterio, de por qué mi cuerpo te busca Quédate una noche conmigo, conmigo, hasta el amanecer Tú y yo solo se lo prohibido, sin testigo, te voy a sorprender Quédate una noche conmigo, conmigo, hasta el amanecer Tú y yo solo se lo prohibido, sin testigo, te voy a sorprender Yo me vuelvo loco con los besos de tu boca Tú te imaginas lo que yo imagino cuando tus labios me tocan Yo me vuelvo loco con los besos de tu boca Tú te imaginas lo que yo imagino cuando tus labios me tocan Quédate una noche conmigo, conmigo, hasta el amanecer Tú y yo solo se lo prohibido, sin testigo, te voy a sorprender Quédate una noche conmigo, conmigo, hasta el amanecer Tú y yo solo se lo prohibido, sin testigo, te voy a sorprender Yo me vuelvo loco con los besos de tu boca Tú te imaginas lo que yo imagino cuando tus labios me tocan Yo me vuelvo loco con los besos de tu boca Tú te imaginas lo que yo imagino cuando tus labios me tocan